Y examina mi corazón Con tu perdón lávame del todo En cada rincón de mi ser Con tu amor arrebata mi alma hacia ti Digno ser de ti Y aquí me encontrarás Que resplandezca tu luz en mi corazón Y así te veré Y aquí te esperaré Derrama hoy tu amor en mi ser Y así me transformarás Aquí me encontrarás Tú me transformarás Derrama sobre mí tu amor Y aquí me encontrarás Y espero en tu amor Y aquí me encontrarás Que resplandezca tu luz en mi corazón Y así te veré Y aquí te esperaré Derrama hoy tu amor en mi ser Y así me transformarás Y aquí te esperaré Y aquí me encontrarás Tú me transformarás Derrama sobre mí tu amor Y aquí te esperaré Y aquí me encontrarás 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 Gracias.